El delantero salvadoreño Rodolfo Fito Celaya, que actualmente milita en Los Ángeles Fútbol Club, regresará a jugar con la Selección Nacional del Fútbol Salvadoreño. Grupo LPG confirmó la mañana de este viernes 30 de agosto que Celaya fue convocado por el cuerpo técnico dirigido por Carlos de los Cobos. Según información obtenida, el Club de Los Ángeles ha confirmado que recibieron la carta de convocatoria, por lo que el salvadoreño se estaría integrando a los entrenos de la Selección la próxima semana. Fito Celaya es uno de los delanteros por el que muchos aficionados han estado esperando el momento de que se integre a la Selector. Otro de los jugadores salvadoreños que está en la boca de todos es el guardameta Bengui Diálogos, quien ha estado pasando un buen momento con el Club Deportivo Águila de la Liga de la Primera División de El Salvador. La afición también lo ha pedido en el listado de los convocados para los partidos de la Liga de Naciones. Informó para LaPrensaGrafica.com, Melvin Alas.